¿Por qué no me había comunicado con él? Porque, pues, si esta gente está trayendo un celular que se supone que lo tuvieron que haber entregado a él, la fiscalía, ya, pues no, este, no, era porque no estaba al pendiente del asunto, ¿verdad? Pero bueno, este, sí habló con nosotros, me dice que ya de manera electrónica le envió a la Cancillería el resultado de la autopsia y creo que las actuaciones judiciales. ¿Cuándo se las mandó? ¿Ayer? Ayer. ¿Ayer se las mandó? Ayer a la Cancillería. ¿No le preguntó usted que por qué ayer? Pues es algo que debió haber tenido desde hace tiempo. No, sí, obviamente, pero ya no quise entrar en más discusión porque precisamente fue lo que le estoy diciendo, que cómo era posible. Es lo que me justificó que si aquí las autoridades son burocráticas, bueno, hablando de una autoridad de otra, pues dice que allá son peor. Bueno, entonces lo que le dijo es que ya envió el resultado de la autopsia y ya la tiene la Cancillería. Vía electrónica. Vía electrónica. Y fue un punto que yo ayer le dije a mí, porque ellos me quieren enviar. Yo supongo que son copias certificadas, una especie de copias certificadas o copias autenticadas, no sé, ¿sí? Sí, pero lo que ahorita sí me interesaría es que si la Secretaría de Relaciones Exteriores ya tiene esa información, nos lo hiciera llegar a nuestro correo que ellos tienen, ¿sí? Porque eso es lo que ahorita necesito. Yo necesito verlo aquí con un médico. Interpretarlo. Exactamente, y me va a decir X o Y situaciones. También quiero solicitar a través de la Secretaría de Relaciones, en algunos casos, cuando se hacen las necropsias, me están comentando que por lo general se guardan los órganos de las personas, ¿sí? Para prepararlos cuando los van a embalsamar y todo eso. Entonces yo quiero saber, en el caso de Panamá, qué es lo que ocurrió con los órganos de mi hijo. Bueno. Señor Eduardo, buenos días. Les saluda Jonathan Pardiñas. Buenos días. Respecto a la investigación, ¿le comentaron algo, la investigación que se siguió ahí en Panamá, que le van a presentar algún resultado? Me van a mandar los papeles, nada más. Y que ya está con la Procuraduría Nacional de Panamá, así se llama ya, pero que pues ellos no lo han enviado, porque fue otra de las cuestiones que yo le dije, oiga, pues sí, y cómo va este trámite, ¿sí? Si todavía no se lo han enviado a la PGR, esa sería otra petición que haría, pues de que, de ver si la PGR puede intervenir para que se los manden, porque me dice que todavía, que todavía no lo mandan y que tienen mucho trabajo y que no sé qué. Bueno. Señor, una base. Y señor Eduardo, y al final, ¿el celular de su hijo le dijeron algo? ¿Dónde quedó? ¿Qué pasó? ¿En qué procesos se quedó el celular? Lo mandaron hace tiempo, esa era una información errónea que tenía tanto él como la persona que tienen de enlace la naviera aquí en México, que supuestamente habían acudido a mi domicilio, y este, obviamente, pues DHL, cuando va al domicilio de alguien, deja una notificación, ¿sí? Fuimos a DHL el día de ayer, mi esposa y yo, y nos dijeron que el celular está en un almacén en la ciudad de Irapuato, de DHL, ¿sí? Y que, y que no lo pueden enviar acá a Guanajuato, pero, y ahí va el pero, porque, porque se han portado también estas gentes, así como que, la vez que nos mandaron las cosas de mi hijo, las mandaron a nombre de mi hijo y mi esposa. O sea, tuvo que acreditar que se había muerto él. Yo creo que alguien que tiene tres dedos de frente, debe de saber a nombre de quién lo va a enviar. O sea, eso, eso, o son muy tontos, o lo hacen con cierta intención. ¿Y por qué digo que con cierta intención? Porque el celular lo mandaron de Panamá, como si fuera una cuestión, este, como si lo hubiera comprado allá. Obviamente, por disposiciones fiscales, la Secretaría de Hacienda está requiriendo el pago de casi seiscientos pesos, cuando lo debieron haber enviado, este, como, como un bien, como si se hubiera extraviado. Muy bien. Entonces, el cónsul, le habló a usted, le dijo que ya le envió vía electrónica, el resultado de la autopsia a la Cancillería. Usted está esperando que en cualquier momento la Cancillería le haga llegar ese correo, más allá de que adelante les entreguen las copias certificadas y demás. Pero esperarían, pues si así son las cosas, suponemos que antes de que termine el programa, podremos volver a hablar con usted. Sí, claro. Ya tendrá, ya tendrá usted el resultado de esa autopsia, porque pues no entendemos. Ahora, no sé si se tenga que agotar un trámite. Pues sí, porque dicen que por valija diplomática, de manera física, se les van a hacer llegar. Pero bueno, a lo mejor puede haber una consideración económica, por usar algún término, y que sí se los envíen por correo electrónico, además de la valija. No. Es una consideración que debe tomar la Cancillería. Por lo pronto. Y luego el asunto del teléfono celular. Pues como quedamos aquí el lunes, le vamos a dar seguimiento todos los días a este caso, don Eduardo. Sí, gracias. Y aquí estamos. Ojalá podamos seguir hablando con usted. Y si por ahí recibiera, antes de las 10 de la mañana, el correo electrónico con el resultado de la autopsia de su hijo, y lo quisiera, nos los quisiera informar, se lo agradeceríamos mucho. Sí, claro que sí, Ciro. También otra cuestión, pues todavía siguen, sin aclararme, pues lo de los lentes de mi hijo. Sí. Pues si se fijan en las fotos, pues siempre los trae. No. Y no ignoramos, pues, muchas cuestiones. Muy bien. Le agradecemos mucho. Gracias, Eduardo. Sí, muy amable. Hasta luego. Eduardo Sánchez Lira, el papá del joven Eduardo Sánchez Lira Smith.